Ja, eres tú contra tú, face to face, como John Travolta, U.S., Nicolas Cage Ya lo sabes, plantale cara, es tu mayor miedo, hijo de puta, controladlo, controladme Escucha, hoy fue un día de eso, descontentos, catadores de mierda me calzaron Y claro navegaste al cielo, y es acertado este bajo que está debajo de este navajo Sangre mestiza, a saber cabalgo, puede ser sobre bombos y atajos No me masco, conozco el game como la palma de mi mano Más bro, ejercito me a diario, con dos hojas o con un simple párrafo No hay secretos, sin momentos y lugares adecuados La medida exacta, que diría el muchacho, primero trabajo, luego halagos o desánimos Todo es muy relativo, confuso, el verdugo más cruel lo hallarás en tu intimidad No vacilará, en decirte la verdad, combátete con ganas, al alba levanta Existe, corrige matices, plantale cara, nunca es suficiente, pero al menos ahora soy consciente Y se porque es ese ardor en mi vientre, con cuarenta de fiebre estaré al frente Con la inseguridad típica de un ser que vive inciente Estaba por ti hijo de puta, porque exigías en mi, más de lo que podías dar Tú, con tu batuta, dispones todavía de esa sangre fría que asusta Estaba por ti que aún aprietas, con la astuta excusa de puedes mejorar Es nuestro miedo de no estar a la altura, pero de qué, la ley, de qué seguridad Ejerce un importante peso en esta báscula, estrecha, no hay lugar pa' dudar En esta jauría, o alcanzas, o te calzan, no se creerán, ni tú te creerás Tu batalla, que es peor, que piensas, que esperas, ve a buscarla No sé lo que hacía, deseas, pero no te guiará, Santa Teresa Estamos solos, que lo sepas, tu único aliado es la certeza De rapeos, de conos, monótonos, te tachan Díselo a gurú, te responderá este pin de arena Ejemplos, miles, como misiles en guerra ¿Por qué no comer carne en Semana Santa? Emana mi rabia, normas establecidas Que en realidad son normas autoimpuestas El miedo a estar al margen de una imagen que parte de la base ¿De qué base? Mámenme la, me la pela Dirá la letra en relieve de mi esquela Heltas, quelta, me la flipa Aunque en España no vendiera ni mil copias Atragándome, no hay lugar para esconderse En cualquier sitio te mueves y te ven Te ves, realmente eres a ti a quien temes Y por lo tanto no te dejas crecer Estaba por ti, hijo de puta Porque exigías en mí, mate lo que podías dar Tú, con tu batuta Dispones todavía de esa sangre fría que asusta Estaba por ti, que aún aprieta Con las putas cusas de puedes mejorar Es nuestro miedo de no estar a la altura Pero de qué, de quién, que, 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 que teme Que, que, que temo Pongo la mano en el fuego y me quemo Que me asquea el estereotipo implantado Tú eres tú verdugo, tú contra tú Eres tú, eres tú contra tú Eres tú contra tú S моя tuana Salva S S S S S Gracias.